En lo que se refiere al jueves, los participantes en esta actividad, adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años, aprenderán a hacer un organizador semanal para preparar sus actividades durante los siete días. El viernes la actividad es más lúdica y se trata de que los participantes adivinen la canción a partir de fragmentos y pistas que les ofrecerán las monitoras. El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de las delegaciones de juventud que coordina el Edil David Ramos y Asuntos Sociales, dirigida por la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba. Se inauguró el 11 de febrero del pasado año y es un espacio comunitario propio para los adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años que pueden disfrutar de él de manera gratuita. Aunque la tribu abre todas las tardes, los jueves y viernes se llevan a cabo actividades dirigidas por monitores aportados por la Coordinadora Alternativas. Para participar hay que reservar plaza previamente enviando un correo electrónico a ociolatribo.es o llamando al teléfono 956-780106 ext. 2149 y en horario de 4 a 8.